Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal Si eres nuevo, bienvenido Mi nombre es Natalie Y si ya me sigues, pues Bienvenida de nuevo, bienvenido En este video les traigo lo que es Esta base, esta es nueva Cuando yo digo es nuevo, es nuevo para mi Ok, si acabo de salir o no Acabo de salir, es nuevo para mi Esta es la nueva de Esta, es la L'Oreal True Match Estas Esta es la viejita, en esta yo soy El tono W 5.5 Ok, esta lo malo Que tiene, es que no trae Pump, que no trae dispensador Y esta, como que ya se Pusieron las pilas, los de L'Oreal, están viendo Que muchas marcas están sacando Pues lo que es el dispensador en las Bases, no? Esta base, tiene cobertura De media A alta, creo yo Media a alta Si? Porque si yo me la sigo aplicando Me pongo más capas y capas Me da cobertura alta Pero me cubre muy bien La verdad Y es de Lightwear O sea que es ligera Que no se siente pesada Y es, se siente hidratada No es como mate Acá, no No, 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 no Y pues esta me imagino que es lo mismo No, aquí Por aquí les voy a poner Todo lo que Lo que Trae esta base Pero pues supuestamente Es la misma O sea es la Misma pero pues más Tiene renovada Con este Con Pump A ver Dice Improves Skin quality In two weeks Improves O sea que Mejora tu piel En dos semanas ¿Cómo está eso? A ver A ver Y que según Esta Esta según Trae ácido hialurónico ¿Sí? Ahorita vamos a ver Ahí Ahorita les voy a poner Como les dije Por aquí Miren ustedes Ácido hialurónico Órale Eso es lo que queremos Todas las mujeres En una base Y que traiga vitamina E Ácido hialurónico Que traiga Este colágeno Yo así la sacara Sacara la mía Que trajera muchas cosas Para la piel Para uno de mujer Pero bueno Ok Esta la tomé yo En el tono Golden Honey 6.d 6.w Esta miren No se alcanza A distinguir ahí Ahí este es el tono Que tomé Porque no encontré El 5w.5 W 5.5 Santan Este no lo encontré En esta No sé si en mi tienda No estaba A lo mejor si estaba Pero pues no la llegué No sé Vamos a probarla Primero Me voy a hacer Mi rutina O sea Lo que yo me pongo Antes de la base Lo que yo todo el tiempo He utilizado Es esta de la marca Neutrogena Ay esta es combinación Es piel Para piel combinación Combinada Como si tienes piel seca Y piel grasosa O sea De las dos Esta te va a ayudar Muchísimo Muchísimo Ok Pero esa es la que Utilizo yo Ahora me pongo Crema en mis ojos Y como ustedes Pueden ver He estado Utilizando yo Esta de esa Cicatricure Que la verdad Les voy a hacer Un video muy pronto Como un update De estas cremas Que las dejé De utilizar yo Porque estaba Utilizando las de Tepescovite Creo Si Tepescovite Y luego Las de Las de Las de Las marcas Las de la farmacia Similar Eternal Creo que se llaman Pero Ya volví a estas Por algo Por algo Volví a estas Pero les voy a hacer Un video Un update De eso Ok Que ya que me puse Lo que va O sea Mi base O sea Lo que va Antes de mi De mi base Mis cremas Primer Como quieran llamarle Ahora voy a abrir Esta Viene bien sellada Lo bueno Que viene bien sellada Esta me salió En doscientos Que Como doscientos cincuenta Creo Si Como doscientos cincuenta La verdad Es que tiene un precio Está un poquitito Carita Poquito Casi nada Pero pues Vamos a ver Si vale la pena Porque esta Como les digo No hombre Wow Esta No se porque No lo he utilizado Porque tengo otras Y se me olvida Pero como les digo Esta es como Más ligera Por eso es que No la he utilizado Pero ya la voy a empezar A utilizar Miren Nueva Uh Nueva Dice Improves Como les dije Uh O sea que te Esta te ayuda Con el tiempo En dos semanas Ácido y alurónico El ácido y alurónico Es muy Muy bueno Pero pues bueno Vamos a ver Se siente Si Igual Líquida Como esta Líquida Uh Ok El botecito Viene así Miren como ustedes Pudieron ver ya Así Esta es la tapadera Esta Esta es la La El dosificador Este Uh Está medio raro Pero Es dosificador Trae la misma Misma cantidad Aunque este Se ve un poquito Más chico Pero es lo mismo Treinta mililitros Aquí también Como les digo Aquí escogí Pues un tono Un poquito diferente Vamos a ver Vamos A ver Lo voy a poner A como yo me pongo Mis otras bases Ok Uh 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 Es líquida Como les digo Como es la otra Ahí está Ahí está De este lado Voy a hacer La esponja Ok Aquí vamos a ver Miren Ustedes Juzguen Por ustedes Mismos Ok Ahorita Ustedes vean Como pueden ver No es Alta cobertura Pero si te cubre Miren La mitad Ok Como ustedes Pueden ver Si cubre Si me cubre No mucho Mucho Pero si Yo sé que me pongo Otra capa Y también me va a cubrir Ahora del otro lado Voy a hacerlo Con la brocha Que la brocha Por lo regular Cubre Diez veces Diez veces más Diez veces más Que la esponja Depende de la esponja Porque hay muchas esponjas Que absorben mucho producto Como la de Beauty Creations Que nomás no Ahora esta Me puse un poquito Me puse un poquito más La brocha Como ustedes pueden ver Aquí Que la esponja Si Ahora Me voy a poner En toda mi cara Pero ahora voy a utilizar La brocha Ok Por cierto La esponja Que estoy utilizando Es de la marca Wear and while Que es muy muy buena Que no absorbe Tanto producto Como otras Pero Ok Ahora voy a utilizar La brocha En todo mi rostro Y en cuestión Del tono Pues esta Como que No se porque Se me ve blanca Aquí En cámara Pero aquí En persona Se me mira muy bien Ha de ser la cámara La verdad es que Se siente bien Hidratada Bien Este O sea Se siente bien ligera Siento mi cara Hidratada La siento No la siento pesada Y pues es Es que como lo dice esta Esta no es De este Full coverage O sea de alta cobertura Por eso es que no se siente Así como Resteca Mate Porque pues Es ligera Ok Y así es como se me mira Como ustedes pueden ver Y ahora me voy a terminar De maquillar Voy a estar utilizando El mismo Polvo De esta De esta base El de la True Match O sea que venía con este Pero Voy a estar utilizando este Este creo que es un poquito Más Un poquito más Oscurito Ahí le va El tono también A la otra Si le quedaba muy bien Pero pues vamos a ver A este Ahorita les muestro Como se me ve Ya mi maquillaje Terminado Y así es como se me ve Vean Vean Que bonito se me mira La base Que piensan ustedes Como se me mira Miren La verdad es que se ve muy bonita La verdad es que si Se mira Igual Igualita Que como se ve Esta Igualita Es lo mismo Lo único que cambia Creo que es porque tiene De este ácido hialurónico Que pues Órale no Algo bien El ácido hialurónico Es muy bueno para uno Si no saben Cual Que es el ácido hialurónico Y para que sirve Pues Investíguenlo Porque yo les puedo decir Que es nomás para la piel Para rejuvenecer Pero son muchas más Les sirve para muchas más cosas Ok Pues este sería Todo el video Si se preguntan Que tipo de pestañas Estoy usando Estoy utilizando Estas de la marca J Lash Miren J Lash Estas están bien Bien bonitas Se llaman 3D Son en 3D Extra Volumen Lashes Uh Miren Estas Están bien bonitas Bien Bien hermosas Y pues Utilice Como vieron El polvo de este De la misma marca Y pues Así es como Si mira No sé Si tengan alguna duda Algún comentario Me lo dejan saber Allá abajo Con mucho gusto Les voy a contestar Y pues Esto sería todo Por mi video Si eres nuevo No olvides suscribirte Darle like A este video No te cuesta nada Como les digo Cada like O cada comentario O cada vista Que yo veo Eso me motiva más Hacerles videos Ok Si Me motiva más Inviten a sus amigas A sus tías A sus tíos A quien sea Que se suscriban A mi canal Para que me vean Ok Que vean Porque yo les doy Poquita información Lo poco que sé De los productos Pues yo les voy a decir Ok Bueno pues Esto sería todo Están pendientes Porque No sé si Antes de este video O después de este video Les voy a subir Ya un sorteo Ya viene un sorteo Ok De hecho Vienen varios Pero pues Ya les voy a poner uno Como les dije En los otros videos Las he estado Haciendo sufrir ¿Verdad? Pero no es No es a propósito O sí No sé A ver Que tanto me quieren Que tanto me quieren ver también Bueno Esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues Muchísimas gracias Por verme Nos vemos en el siguiente video Adiós Te cuidan Bye Adiós